Reacciona All4You con Red Velvet y a Spa. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día picante que yo esperaba al parecer no demoró como pensaba, les juro que pensé que saldría las actuaciones de KBS no se tipo en Navidad o Año Nuevo pero me equivoqué. Como cuando ella se equivocó al dejarme o él al dejarte jaja que sad. Bueno con esa misma tristeza empezamos porque bueno amigos pinche KBS que me gusta de verdad, porque son una de las cadenas que son así como más tranquilos o no hay mucha queja, creo al menos lo que yo he escuchado. Pues mal porque el vídeo ni lo tienen en nitidez ni en 4 kilos mucho menos, me cagó eso de verdad porque a mi me gusta ver así super nítido, hasta mis vídeos se ven más nítidos y eso dice mucho. Pero pues como KBS es una cadena de kakapop que es respetada dije, bueno vamos a verla igual manera, aunque hable kaka de algunas cadenas, respeto a todas porque gracias a ellos también hay chisme, vemos a los idols y muchas cosas más. Y en esta oportunidad junto a varios idols juntos, no sé exactamente qué grupos pero los vamos a tener ahora mismo para que ustedes vean quiénes son los poderosísimos idols que aparecieron. Pero el chisme más picante nuestras aespa con ya saben las poderosas las atrevidas, las chicas que quieren reemplazar Red Diosas. Bueno tenemos de portada pues a los fans castrosos y a los chicos y chicas, ya quiero escuchar el autotune de los idols, pero más ver a las chicas de aespa y Red Velvet juntas. Bueno de primera nota tenemos a las chicas de aespa, tenemos a la vocal line aunque todas cantan verdad pero esta noche es autotune, o sea no hay vocales, creo que los únicos que hablan de verdad o cantan son los presentadores o no. Pero que guapas se ven las chicas, la verdad si se puede ver un poco menos los granitos de Winter, creo que también es algo normal, cuando una mujer está con su regla o cuando va a venir o alergias como dicen. Ahora falta que la cancelen a la funadora de hamsters. Oh mi bebé Winter se ve tan adorable, que me sorprende demasiado. Otra cosa que como todo chismoso pude notar es que ese Bentin como que andaba muy junto con aespa o es mi idea, ese Enquan andaba como que detrás pero al más chismoso ahí era Vernon y como que Winter y Gisela andaban medias felices, está como que sospechoso. Miren yo siempre digo que un chico es suertudo y no una chica cuando hay una relación porque las chicas normalmente son las más guapas lo mejor, pero ahí si alguna está con mi bebé Vernon no sé, como que dudo un poco porque Vernon está bien sabroso. ¿Quiénes son los chicos de atrás? Mínimo déjenlos salir o enfoque los quemamones, que el de atrás parece visual, no se me hizo acordar a un idol conocido o será el jajaja, una pena que Ren no asistió sin duda opacaba a todos la verdad que Ren está bien hermoso. Más que Vernon la verdad, las cosas como son. Bueno podemos ver aparte también de IVE el grupo que está siendo impacto y parece que son el medio, me huele a que KBS es parte de Starship ya saben la empresa de Geostar. Qué hermosas las chicas de IVE, me dejaron sorprendido, obviamente Bo o Young se ve preciosa pero ahí había otra chica que está bien guapa, bueno todas son guapas, no hay que desmerecer a ninguna eso sí. Por atrás vemos si no me equivoco a J de Stay y Young, déjenme decirles que J está bien guapa, se parece a la hermana pequeña de Yona, aunque tengo que admitir que no sé quién es la de amarillo pero qué enana es. Aunque nunca más enana que la abuelita prima de Superabuelos ni que Vol de Young, pero amigos denle una pinche banca o algo o una silla, qué mamones en serio a las más enanas las ponen atrás, yo siendo ella las empujo y salgo, me valga 3 hectareas. Primero la popularidad obvio. Bueno vemos a las chicas de Aespa que están de un color más azul o celeste quizás será el color de su fandom, y vemos a las de Red Velvet con Aespa. Dios mío pero lo que me impacta es que los dos chicos del costado de Aespa parecen como si fueran nosotros porque como que chismean algo. Seguramente diciendo mira mira ahí está el grupo que las van a reemplazar y las hijas de Big Bang jiji jiji se tienen que juntar por pura hipocresía porque la empresa las juntó pero seguro se odian jiji. No sé ustedes pero a mí me gusta imaginarme cosas o conversaciones jajaja hasta con mis amigos lo hago claro cuando estoy de lejos y hablando con otra persona. Bueno vemos a Sunmi que como voltea para hablarle a alguien y se empiezan a cagar de risa y una de las chicas mira así a Red Velvet y a la otra pues no tan disimulada como que se caga de risa jajaja no sé pero la gente más cagona siempre es la de alrededor que rico y sabroso chisme se habrán metido ese día los demás es que es raro yo también así chismo se haría porque es como el colegio más que la universidad el colegio y los grupos de amigos y ahí cuando dicen tal grupo no se habla con tal grupo jaja amo esos chismes es que amigos las chicas ni siquiera se miran o sea ni siquiera hablan algo diferente que pasó con Blackpink ni siquiera se ulfi y eso que es como la cercana de ellas y pues es algo triste no porque parecen tipo maniquis vemos a una joy viendo la cámara es que ella sabe que es su momento de brillar obvio por cierto que bonitas se ven las chicas de Red Velvet y las de Aespa muy bonitos trajes pero creo que ahí quisieron notar que Irene es la favorita sin duda pero si se dan cuenta como que resalta más joy quizás es porque es la más alta o se ve sexy aunque Irene se ve preciosa no sé siempre noto más a joy por más que no tenga nada así que resalte como un traje diferente pero bueno se ulfi también se ve guapa y Wendy dio su cara se ve diferente pero mucho mejor o sea antes era guapa pero ahora más guapa bueno después ni de lejos se miran de verdad para nada ninguna creo que la única que vi que volteo creo y eso no sé ese ulfi pero las demás ni parecen unidas me hace acordar a mi familia jajaja bueno un mar chiste pero chiste luego vemos a Strike X como que de lejos tengo que admitir que Junjin se ve hermoso con blanco está bien guapo eso sí hay otro grupo que no los distingo pero hay un chico primero que sale que tiene un aire a un boho como que se parece o tiene la vibra de Sasuke de Naruto está guapo me dicen en los comentarios quiénes son los que están al lado de Strike X luego vemos a los chicos de TXT el reemplazo a largo plazo de BTS oigan pero el Wenkai está más guapo o es mi idea es que le han hecho algo que se ve de otro mundo parece hasta otra persona ya no parece Holy London ahora parece pues otro ni de lejos las chicas de Aespa o Red Velvet se hablan o sea ni por hipocresía jajaja ahí sigo impactado con lo que veo pero tengo fe que en las fancams encuentre que se hablen y bueno como acá se critica hasta lo que se mueve vamos para los presentadores es mi idea o seolgiun está más flaca amiga come un pan porque ellas las de a o así hacían dietas absurdas seolgiun se le ve la cara como así demacrada un poco o es el maquillaje o el traje pero algo no la luce tan bien e un boho está precioso pero siento que les falta más ánimo al menos en este vídeo el otro chico se ve un poco más alegre esa risa de Jerry no sé amigos yo siento que hay algo pasa porque se ve que se están cagando de risa de incomodidad y bueno de algo más luego la cámara enfoca a Joirene mi precioso Joirene les tengo que admitir que antes era fan del Joirene pero vino el Seulrene y bueno se apoderó como la pareja más famosa y hasta rompió el sabroso Benji pero a quién le importa se ven hermosas de verdad es que las enfocan cada segundo como diciéndoles chicas pero interactúen para eso les pagamos ya me imagino a la sm o sea sabemos que la sm es malvada pero esto esto es crueldad pura bebés es crueldad jajaja no se me da esa vibra que no se llevan a mí personalmente no sé a los demás miren no sé que es más triste si se ulginó saliendo en la toma nunca y luego se acerca para salir o si un cuan que apenas sale la cámara se acerca a Gisele y bueno Gisele como toda escorpio le tiene ganas de meter su putazo por querer robarle fama pero dice tranquila tranquila actúa normal es que el en cuan de 17 que mal amigo eso que red velvet son amigos eso es traición hermano o más triste con itzi que ni salen jaja bueno respondan cuál es peor amigos esto es todo por el vídeo pues de hecho el vídeo no es hecho con odio amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso bueno chicos hermosos jajaja pasivas por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mí y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor solo salgan de casa cuando sea necesario pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera no seas cobi idiota amigo te quiero mucho y eres hermoso o hermosa eso es todo por el vídeo de hoy déjame tu like déjame tu me gusta déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas del tema amigo o amiga bueno amigos díganme qué cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas díganme qué les pareció el vídeo amigos esta es la primera parte de la reacción a red velvet y las chicas de aespa no se desanimen porque hay una segunda parte quería reaccionar y ver pues cuál de las dos presentaciones fue la mejor entre aespa y red velvet pero no sé si lo haré porque mañana saldré así que no sé si habrá tiempo si hablaré un poco de los rumores que puede que salgan aún no hago rumores que pues estoy haciéndolos ahora por audio que me pidió alguien aunque me daba flojera pues lo estoy haciendo siento que es más práctico hacerlo pero es más difícil porque no es como que se encuentren rumores más rápidos pero haré todo lo posible por hacerlo las chicas de aespa y red velvet pues si creo que hay algo de tensión no sé si no se llevan pero creo que hay algo que no las dejará avanzar como amistad porque pues las veo a las demás como no queriendo ceder más a la joy y al ayer y un poco pero a las otras y como si soltándose pero es mi parecer puede que no sea así quizás hasta son mejores amigas bueno no tanto jajaja notas la amistad cuando ves a las plásticas y red velvet y diferentes como que más cercanas a diferencia de este caso les pido por favor que comenten para chismear entre nosotros y no salgan porque es pandemia sólo cuando sea necesario y no salgan porque no salgan y no salgan porque ¡hasta la misma! ¡Gracias! Gracias por ver el video.